En el escudo de tu historia, el Club Deportivo Castellón Allá va Carrillo, golpeando con pierna derecha Alberto Ramos Ofrecen muchas garantías Entre otros, allá va Miki, golpeando ese balón con pierna derecha El remate de Víctor Pino El lanzamiento picadito del área Se quedará el balón Miki, finalmente paseando Llegando con Víctor Pino El golpito de Víctor Pino, que se va a quedar solo dentro del área ¡Víctor Pino! ¡Vamos! 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 No hay número de hola, no hay número 4 ¡Vamos! ¡Gracias! Te le pegas, te le pegas, te le pegas Para que reciba a Ricci, pisando la área, continúa Ricci, se tira bien al piso Pablo Cuella Para que reciba a Pablo Cuella, le envía al espacio de Pablo, buscando a Iker Farate Continúa Iker Farate, se mete en el área, sigue Iker, levanta el balón, buscando a Chucky Continúa Fosemari, la pared de Ricci con Juanra, que se puede internar en el área, continúa Juanra Alberto Ramos, poniendo balón con pierna zurda Un hombre de seguridad ¡Aguanta! ¡Aguanta! Iker Farate emulando un golpe de pelota a Vasca Sacando, es Vasco Se nota que es Vasco, sacando a Balón con un puñetazo increíble de verdad Apoyamos el Carrillo Continúa Carrillo, esperando en la esquina Saca al centro Carrillo directamente La banda derecha Meke para el Torre Levante Se le escapa ese balón Amarilla para el Torre Levante Amarilla para Pablo, penalti Se marchó bien Va a golpear el Vasco El árbitro que da el ok Ayaga Iker Farate, pierna derecha Paró Borja Quisaneo ya Espérate, espérate, espérate Y Borja Coloca Omar Monterde Puede llegar Carrillo Fuera Ojo, Iker Farate El plato para Omar Monterde Trataba de pasar ese balón Continúa Omar Monterde Puede penetrar en el interior del área El recorte es bueno Ayoba Carrillo directo con pierna derecha Fuera Un rematador de los muchos que hay en el área Ya la pone Omar Monterde directamente Cerrada El discípulo muy bien por él desde atrás Qué buena la recuperación Ahora de Fosemar Y para Omar Monterde Dispano de Omar Está solo Omar Saca al centro con pierna azurda Puede llegar Charlie Beseguer Juega José Mari golpeando desde Mulde Se acabó el partido en Norriol Se acabó esto Relevante Federación 2 Sin sufrir Aguantando bien el resultado Buen trabajo de presión